¡Miguitas que estamos más diferentes! ¡Aquí vamos a hacer! ¡Col! ¡Ya pasaron a mi ciudad! ¡Ya me lo traje para acá! ¡Ya me olime el corazón! ¡Deja sal a mi ciudad! ¡Ya para la verdad la lleva! ¡La lleva acá en mi ciudad! ¡Ya va a salir! ¡Ya la mira! ¡No! ¡Soy a la pandillón! ¡Y ahora! ¡Mírame hermano! ¡Col! ¡Qué golazo amigo! ¡Miguelas y qué gracia! ¿Cómo va a hacer? ¡No! ¡No! ¡Súper cabrón! ¡Mirame! ¡Aquí está me acabado! ¡Nos vamos a hacer el gol! ¡Mírame! ¡Col! ¡Qué golazo amigo! ¡Ahora hago un busque de ahí! ¡Muy mejor de la mierda! ¡Muy! ¡Es el balón! ¡No! ¿Lo ves aquí? ¡No! 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 ¡Así que! ¡Muy! ¡No! 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 ¡No